... para el ejercicio fiscal 2020 presentadas por los ayuntamientos de los municipios de Humala, Aldama, Yenna, Quiles, Ferdán, Ascensión, Bachini, Babayesa, Batopilas, Emanuel Gómez, Morín, Pocón, Nueva Ventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Coronado, Coyamel, Sotol, Cotero, Cusubirachi, Chihuahua, Chimipas, Delices, Doctor Bilizario Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farías, Gran Morelos, Guadalupe, Guadalupe, Calo, Huachochi, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parrago, Rotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julínez, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Miocchi, Morelos, Morín, Amitupan, Onoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Quinana, Prajísque, Guerrero, Rivapalacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco de Loro, Santa Bárbara, San Isabel, Saucillo, Tamoso, Chicurique, Uruachi, Valle, Zaragoza. Respectivamente, asimismo, con fecha 2 de diciembre, el año en curso se recibió la iniciativa del hecho de ayuntamiento del municipio de Saltebo. Número 2, el hecho de regreso del Estado a través de esta comisión de dictamen legislativo es competente para conocer y resolver sobre las iniciativas en comento. Número 3, el artículo 115, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la hacienda municipal se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan a los municipios, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, asimismo a lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado. Además, en su numeral 64, fracción octava, dispone que es facultad del hecho congreso del Estado aprobar las leyes de ingresos de los municipios a más tardar el día 15 de diciembre de cada año. Por su parte, el artículo 122 del Código Municipal previene que ningún ingreso podrá recaudarse por los municipios si no se encuentra previsto por la ley de ingresos o en alguna disposición especial aprobada por el Congreso.